Música Hey que onda gente como están espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok el día de hoy he venido super super atareado Al final si me decidí a venir a rodar como Gentleman Ride Como caballero elegante, caballero distinguido Porque hoy es el DGR 2021 Saben que esta es una rodada con causa para combatir el cáncer de próstata Y la salud mental masculina Se hace una donación, ya doné Pero pues no tenía, como el año pasado tampoco hice nada No tenía nada planeado Dije este año pues no voy a ir porque ni siquiera tengo la moto adecuada No tengo una moto vintage El año pasado teníamos a la Rocketman Este año tenemos la Dominar Pero me decidí a ir Porque vi a muchos que subieron aquí a la Jusco Y aquí tenemos un gran evento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos Pues la ventaja de estos eventos es que Pues bueno El año pasado me lancé solo Eis amigos Pero esta vez Me encontré amigos Es lo genial Me encontré a mis amigos Y pues vamos a No estoy solo en este momento Me encontrarán mis compas Es lo chido Como que ya se puede disfrutar más el momento Estoy con mis amigos de Primos, hermanos, motel tour Ya hemos hecho varias cosas en su taller Este Ellos me salvaron cuando No podía cambiar la cadena de la Rocket Entonces ahí está el video Y pues vamos a disfrutar ¿Qué onda, no? Vamos a ver qué hay Y bueno amigos Adivinen a quién me acaba de encontrar Una también personalidad del motociclismo Que ha viajado muchos, muchos kilómetros O sea, incontables ¿Cómo estás amigo? Amigos, muy bien, gracias güey Un saludo a todos Pa' que va Nos vemos Creo que van a empezar las carreras lentas amigos Es todo un arte también eso, eh Sobre las carreras lentas Es no bajar el pie Ir lo más despacio posible Y no bajar los pies Si pierdes Si bajas el pie Estás descalificado O automáticamente pierdes Más que nada Es muy difícil, eh La verdad Y más con esas motos súper pesadas Es complicado Arrancamos ¡A ver, señores! ¡A la rí! Arrancen tu máquina, señores A la rí, dos, uno ¡Arrancamos! ¡Venga, llor! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uff, no Allá van Eso todavía siguen Allá siguen amigos El 23 ganó amigos Esta es la carrera donde va a participar Bravo Road, en la Africa Twin, salen todos, aquí es Bravo, salen todos, vamos con la Vempa, vamos con la Vempa, venga la manta de la cunción y de los parados, en la Bravo Road, venga, vamos! Casi nos arrolla Bravo Ya perdió la Harley Wey se lanzó Casi nos arrolla Bravo Road Podemos decir que ya somos importantes Casi nos arrolla Bravo Road Wow se hizo el evento super genial Ya vimos a Bert No lo pude entrevistar pero me tomé una foto con él Ya salió el Papu También saludé al Agus Al Bravo Y si me sorprende Es un lugar al que yo vengo casi cada fin de semana Y pues La verdad me duele que no me traje el drone Siempre lo traigo Pero dije no, no creo que se vaya a armar algo Y vean todo lo que se hizo Lo que hizo BMW Wow estuvo de wow Pero pues a ver Que sale Espero les haya gustado el video Lo voy a editar bien Bonito Y a ver que sale Una hoja más tarde Y bueno amigos La verdad no me siento totalmente como un caballero Veanle esto Pero lo bueno es que Tenemos Pues barbería peluquería Y vamos a darle desde aquí Aquí vamos a ver también el evento de las carreras ventas Ahí va el buen Papu Pero no Mientras yo me voy a cortar el cabello Así que Bueno amigos He terminado Dando un corte Aquí en la barbería Que pusieron los Amigos de BMW Ya me puse un poquito más ad hoc Porque este cabello Estaba horrible Pero también ya está acabando el evento Amigos Está Eso me pone un poco triste Pero De todos modos Si termina esto Nos vamos a lanzar al Custom Rock En la ciudad Ahí en Pedregal Para terminar esto Del DGR Ya me se fueron mis amigos De primos hermanos Que Eran los que me iban a tomar las fotos Pero pues ahorita buscamos Que onda Pues nada amigos Vamos a continuar Esta es la De las motos estrellas Y en la carrera De la En la carrera lenta Una Harley Sportster Wow Está hermosa Está hermosa Muy muy bonita Y aquí está La Africa Twin De Bravo Growth Si no lo conocen Hacen muy buenos videos La verdad Se rifa Pues aquí Seguimos con las motos Está la Una Triumph Una Bonville T100 Una Uxbarna Bad Billen O Bit Billen La verdad No me voy a ver 401 Este nuevo color Les lleno De maravilla Miren la verdad Yo en vez de la Dominar 400 Quería evolucionar Como en estilo vintage Como tenía la Rocket Me quería pasar a una Svad Billen Pero pues Me termina quedando Con la Dominar Y bien amigos Como que esto ya se está apagando Ya el evento Este evento Acaba a las 3 Pero aún así Les digo Me puedo lanzar a Custom Yo creo que sí Ya muchos están yendo Y pues hay que aprovechar Que todavía hay tiempo Tal vez me suba Esas motitos Que están aquí Doy unas dos vueltas Y ya O si no Pues ya nos vamos Así que Vamos a seguir Voy a lanzar a la Ok. And it's so packed in here. The band sounds great. Si les dijo el viejo confiable, el Custom Rock. Muy bonito por cierto. Ahí hay una Bonneville, una Triumph, una Harley, una BMW, mi Dominar. Aquí tenemos autos clásicos que se ven. Wow. Vean, tenemos un Mustang, creo que es un El Camino. Varias motos. Y aquí hay un auto bastante bonito. La verdad no dudo mucho cuál es. Y aquí hay otro. Ese, la verdad no sé, ya no sé mucho de autos. Pero esta camioneta está bonita. El color muy bonito. Y además, este como que es el que resalta de todo. Está muy, muy padre. Y pues ya creo que eso sería todo de nuestro DGR del día de hoy. Como lo vieron amigos, comenten qué les pareció. Yo creo que ya me voy hacia mi casita, la verdad. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Así fue mi DGR 2021. Que sorpresivamente este año se adelantó. Todavía recuerdo perfectamente cuando hicimos el del 2019. Si no lo has visto, aquí te lo dejo para que lo veas. Ese también fue mi primer DGR. Y un DGR muy especial. También, pues muy sorpresivo que BMW hiciera este evento. Porque muchas marcas, más que nada, estas dos que es Triumph y BMW. Organizaron sus eventos. Nos tocó ir al de BMW. Y pues les agradezco bastante que hicieron el evento ahí en el ajusco. También un agradecimiento a Custom Rock. Y también algunas partes del evento de BMW. Que la gran parte de sus ganancias. O un porcentaje de sus ganancias del día. De ese día del DGR. Como en el momento que me corté el cabello. Me estaba comentando el chavo. Que parte de sus ganancias de ese día. Se iban a donar para la causa del DGR. Que es el cáncer de próstata. Y la salud mental masculina. Y también los chicos de Custom Rock. Ese día, el día del DGR. También donaron una parte de sus ganancias de ese día. Así que muchas gracias a BMW y a Custom Rock. Y pues nada amigos. Esto ha sido todo. Dale like si te ha gustado ese video. Y recuerda compartirlo con un amigo. Y comenta que te pareció. ¿Rodaste en el DGR de este año? ¿Te vestiste como todo un caballero? Comenta aquí en la parte de los comentarios. También compártelo con un amigo. No olvides. Eso me ayuda bastante. Y sígueme en mis redes sociales. Para que estemos más en contacto. Y siempre estés enterado. De qué cosas estamos haciendo. Aquí te dejo mi Instagram. Que es AndySnyCastillo. Donde siempre estoy subiendo stories o fotos. Para que estés al día de qué cosas están grabando. Y qué cosas están haciendo. Y también no olvides seguirme en mi página de Facebook. Que es AndyCastillo7. Donde también ahí subimos memes. Ojalá hagan algunos memes con unas fotos que les voy a dejar. Y también sígueme en mi TikTok. Que es AndySnyCastillo. Donde ahí subimos videos bastante graciosos. Sobre motocicletas. Y bueno amigos. Yo soy AndyCastillo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.